¡Hola! Espero que se encuentren muy bien. En este tutorial vamos a aprender a tomar fotografías con elementos sencillos y con la cámara de nuestro celular. Este tutorial está hecho especialmente para aquellas personas que quieran iniciar en el mundo de la fotografía de juguete. Les recomiendo que elijan su favorito, pero que de preferencia sea un personaje. Por ejemplo, yo elegí a mi pequeño viajero que es un Lego, pero ustedes pueden elegir un muñeco, una Barbie o una figura de acción. Lo que ustedes quieran. Estos son los materiales que elegí para mis fotografías en casa. Folders de colores, revistas, lucecitas LED, un servilletero, papel aluminio y cartón para huevo. En este video quiero que nos enfoquemos en la posición de nuestro personaje. Un tip que les puedo compartir es que para acercarse más pueden voltear su celular para que la cámara esté abajo. Ahora vamos a sentarlo. Aquí podemos utilizar nuestra creatividad y las articulaciones de nuestro juguete para colocarlo como si estuviera realizando una acción. En este video les mostraré cómo podemos poner la posición de nuestro celular. Podemos tomar de frente, pero también podemos tomar desde arriba. Aquí utilicé un cartón para huevo para simular que está en la naturaleza tomándole la tortuga. Recuerden que para tomar fotografías es muy importante observar los detalles, los colores, el paisaje, pero sobre todo la luz. La luz es muy importante en la fotografía porque gracias a ella podemos verlas y podemos tomarlas. Les recomiendo que observen la luz del sol, la luz que entra de la ventana, la luz artificial del techo o también pueden apoyarse con una lámpara de escritorio para crear efectos interesantes en sus fotografías. En esta fotografía vamos a utilizar una revista de fondo y me gustaría mucho que en esta imagen observaran la luz. De mi lado izquierdo tengo una ventana por lo que me está entrando luz natural. Es muy importante enfocar nuestra fotografía, tocando la pantalla y el personaje y tratando de no movernos demasiado para que no vaya a salir borrosa. En esta idea prendí la luz artificial porque me gustaban mucho los reflejos de mi servilletero. Tomo una foto en horizontal, volteo mi celular, me acerco, enfoco y ahora tengo una toma en vertical. En esta idea utilicé papel aluminio y las luces LED. Me gustaban las dos tonalidades que se estaban creando, azules y amarillas. También aquí podemos controlar qué tanta luz o qué tan oscura queremos que se vea nuestra fotografía. Al momento de enfocar y observar el icono del sol, podemos subir o bajar, depende de la intensidad que queramos. Recuerden que el límite es su imaginación. Y listo. Espero les haya gustado mucho este tutorial y que hayan aprendido valiosos tips para que puedan iniciar en este mundo de la fotografía de juguete. Si tienen alguna pregunta, pueden dejarla en los comentarios. Los invito a realizar sus fotografías y compartirlas en redes sociales con el hashtag FotoJugueteSecud. Si son niñas o niños, por favor pídanle permiso a su mamá o a su papá para que ayuden a subir las fotografías en redes sociales. Puede ser en Facebook o Instagram. Pero es muy importante que al subir su foto, pongan el hashtag FotoJugueteSecud. Para así cuando busquemos este hashtag podamos encontrar todas las fotografías como si fuera una gran galería virtual. A mí me encantará mucho ver sus fotografías y poder comentarles. Recuerden que lo más importante es usar su imaginación, divertirse y pues, realmente eso es el propósito de la fotografía de juguete. Espero ver sus fotos. Muchas gracias. ¿Pueden encontrar más información sobre mi trabajo en chicalunar.com? Y también, todas las fotografías que vieron en este tutorial van a estar en mi Instagram, arroba littletraveler.truple. Hasta luego y muchas gracias. 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 Gracias.